Música Agradeciéndole a nuestra perfecta Marcela Guiñaga por la excelente labor de habernos enviado a limpiar el pozo profundo porque desde hace tiempo atrás estábamos necesitando esta ayuda Si no realizamos esta limpieza, porque creo que es año a año, realmente el agua se nos empieza a poner de pesa más calidad no vamos a seguirla utilizando para el consumo humano El alcance de estos trabajos nos permite el desarrollo y la recuperación del pozo mediante la desinfección y la expulsión de los sólidos que se acumulan por la falta de mantenimiento en el fondo del pozo Esto nos permite recuperar la profundidad de diseño y asimismo el caudal del agua Música 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 Música